...acostumbran a poner en su página para los viajeros. Hay cuatro niveles. Está el nivel que no tiene que ver nada, está el segundo nivel, es una precaución, los otros niveles ya de peligro, y el otro, el cuarto nivel, que no deben ir. Se refieren a los casos, quizás algunos casos que se han presentado, pero en la zona turística, gracias a Dios, no se ha presentado ningún caso. Entonces debieron discriminar ahí, que nosotros tenemos niveles, altos niveles de seguridad para todos los turistas que visitan nuestro país. Este país tiene altísimos niveles. Nada es quizás el país del destino, porque lo he hablado con miembros de la industria, donde la seguridad ciudadana está en el mejor. Es decir, no podemos compararlo con Cuba, no podemos, perdón, con México, no podemos compararlo con Brasil, con otro país que tiene unos similares a nosotros en turismo, porque aquí hay más seguridad que en cualquiera de esos otros países. Pero independientemente, ¿se van a tomar medidas desde el Estado Unicano para fortalecer? Siempre seguiremos trabajando, siempre. Siempre seguiremos trabajando para fortalecer la seguridad ciudadana. En otro orden, ministro, ¿el país está a la espera? ¿De quién va a ser el nuevo ministro de Educación? ¿Cuándo sale el decreto? Próximamente. Presidente, es una cartera muy importante que tiene que tener un titular rápido. ¿Serán nuevas caras? Esperemos, esperemos. El presidente ya le comunicará. Gracias, gracias.